Pues mira, yo creo que el consejo es que disfruten, que lo hagan igual de bien que lo están haciendo, que se crean verdaderamente el talento que tienen y sigan con esa inocencia, con esa nobleza, con esa humildad que tienen. Yo creo que es otra oportunidad que tienen ellos para seguir disfrutando, ¿sabes? Estamos en un programa que no hay que sufrir, la música no está para sufrirla, la música está para disfrutarla. Y ellos que son niños, con más razón todavía. Que no se centren tanto en lo de fuera y que se metan en ellos mismos. Lo que tú estás sintiendo por dentro es lo que al final la gente siente por fuera, ¿no? O sea, es lo que se nota, el cuerpo lo transmite. Entonces, pues que traten de sentirse relajados, como si estuvieran en su casa y que lo disfruten, porque al final así harán disfrutar a los demás. En ese momento, los niños cantan con un corazón y como con más emoción. A mí una de las cosas que más me está impactando es que son auténticas esponjas. Es que ves eso, de la audición al piano, del piano a los ensayos, es como, ¿qué os ha pasado? Estoy contento de que hagan la misma canción que la audición porque se va a ver un cambio notable. Para ellos, ese momento es el momento más grande de su vida.